El cielo desplandece a mi alrededor, al volar, destellos brillan en las nubes sin fin Como si un volcán hiciera una erosión, te errite en una glacia, podrás verte cerca un gran dragón Chala, etchala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré Chala, etchala, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy